Huyendo de mi pasado Hoy clamo por los que lloran, hoy clamo por mi país Pregunto al Dios del cielo si la injusticia tiene fin No puedo vivir muriendo, no puedo seguir así La tierra clama al cielo y el cielo me llama a mí Vuelve, vuelve, vuelve vida que la noche tiene un fin Vuelve, vuelve mi alegría yo me niego a morir Trato de ir en medio del recuerdo, de un pasado que me recordó No soy de aquí, yo soy de aquel mi pueblo Y es por mi pueblo que yo clamo Dios De mi futuro tú eres el dueño De la tristeza tú nos sanas hoy Que el mundo entero sepa que yo creo Hoy nos rescatas y nos libras Dios Vuelve, vuelve, vuelve vida que la noche tiene un fin Vuelve, vuelve mi alegría yo me niego a morir El cielo se está moviendo como humo de incienso ha subido un lamento Hay poder en el arrepentimiento Dios es fiel, Dios no está muerto Mi pueblo no va a morir en desconocimientos Mi pueblo va a haber ríos donde habían desiertos Se van a levantar los huesos secos Por el poder de la sangre del unigénito Esto es radical Como si no hubiese mañana se van a romper los altares del mal La esclavitud mental, la esclavitud espiritual Puebla donde va a levantar la vista el hombre Hay nombre sobre todo nombre Al único que te responde con amor sin revolver Vuelve, vuelve, vuelve vida que la noche tiene un fin Vuelve, vuelve mi alegría yo me niego a morir Vuelve, vuelve, vuelve vida que la noche tiene un fin Vuelve, vuelve mi alegría yo me niego a morir Vuelve vida, vuelve vida Vuelve, vuelve mi alegría yo me niego a morir Vuelve, vuelve